Bienvenidas, amigas y amigos. Ana Rosa ha tenido hoy un debate con Sandra Aladro, colaboradora de su programa en la parte dedicada a Supervivientes. Han estado hablando sobre la madre de Rocío Flores y la pareja de Antonio David, porque Sandra ha comentado las continuas declaraciones de Olga Moreno en Supervivientes. Entonces, Sandra que ha sido la primera en hablar sobre las palabras de Olga, refiriéndose a mis niños, mis niños. Y Sandra ha dicho que esa frase le podía hacer daño a una tercera persona, refiriéndose a Rocío Carrasco, porque lo puede decir una vez, pero no todos los días del concurso y tantas veces. Ana Rosa le ha contestado como diciendo, pero vamos a ver, ¿por qué no puede? Es su historia y cada uno tiene la suya. Sandra le ha contestado que la historia realmente que no es de ella, es de otra persona. Y Ana Rosa pues le ha contestado, pero vamos a ver, ¿está claro que será de Olga también? Pues lleva años cuidándose de esos niños, de los hijos de Rocío Carrasco. ¿Tendrá algo que decir? ¿Tendrá cariño por esos niños? Y yo también pienso lo mismo que ella. Ana Rosa ya ha dejado también claro que está harta de este bloque, que se está creando, ¿no? Ana Rosa ha dicho claramente a Sandra que no medimos con la misma vara a todos, porque no se critica, pues cuando una persona contando su verdad hace daño a terceras personas y en cambio a otra que también está cuenta su vida y recuerda a esos niños si se la critica. Ana Rosa, que ha seguido defendiendo a Rocío Carrasco y atacando a Olga diciendo que ésta lo hace de manera intencionada el hablar tanto de sus niños y pronunciarse tantas veces ahí como lo está haciendo en la isla. Ana Rosa le ha contestado con ironía. Claro, ella si habla es intencionada y las demás si hablan es porque no tienen más remedio. Ana Rosa, que ya ha vuelto a zanjar el tema, que llevaba ya dos semanas, como hemos comentado, sin pronunciarse sobre Rocío Carrasco y que este viernes pues ha caído de refilón, que le ha salido por culpa de Sandra que haya tenido que volver a comentar alguna cosa, algo de nuevo. Pero bueno, amigas y amigos, que pensáis vosotros, dejadme comentarios y hasta pronto, un saludo.